Con el tigre del alma de Panamá, inocente chen de sangre, a regalarle al próximo, no me parece como descalzo, que es el amigo Chichi Plata, que se dice el amigo Chichi Plata, anda por ahí, la gente de la Garza, la gente de Filipino. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? De hecho, mi galo Me voy a bailar Voy a pasar la pieza De hecho, mi galo Era de llanillo Lo aceleraba La pieza de hecho, mi galo Era de llanqueña De montillo La pieza de hecho, mi galo Era de acarrando La rincona Que está de hecho, mi galo Era de sangriango Y de tanara La pieza de hecho, mi galo ¡Viva! A la familia Cosme Johnny González En noviembre tienen su fiesta Ahí no las anotan ¡Gracias! 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 Óyeme Sí, allá Muchachita Gente de cañaza Háganle coquillitas a Corrión Ahí está la muestra Ahí está la muestra Con la mano arriba Ahí está la muestra de tu fanático Gente de cañón Ahí Ahí Ahora gente Y vamos a cañar a gente Y la gente que está goceando Con la mano arriba dice Arriba 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 Y chate Llegaron los patronales de la fiesta de Chomigal Que le traje a su patrona, que está de San Sebastián Llegaron los patronales de la fiesta de Chomigal Que le traje a su patrona, que está de San Sebastián Llegaron los patronales de la fiesta de Chomigal Que le traje a su patrona, que está de San Sebastián Llegaron los patronales de la fiesta de Chomigal 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 Llegaron los patronales de la fiesta de Chomigal